¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo duda nunca pero se les va el honor Cuando lo tiran o miran la vida Prefieren la huida pasar el dolor Vivo más y desconfío Estáis en el juego Venga ya sé cómo va su tío Hace mucho tiempo que paso de críos Este sonido solo, sólido Solito es mío Tú no estarás dentro de mi piel Tú no estarás esta Harto otro nivel Esto no lo ves, ven No es mi renacer Vino más es firme, sal de tinta, sube En el paseo se olvidar mi rap Nunca se consume, sube Sigue siempre inmune El túnel nunca está Fuera de la cobertura dura la verdad Inmunidad en realidad No tuve por YouTube publicidad Cada vez que piensan que No van a poder vencer Me entro de estas líneas Niñas sueñan con ser billones No sé, pero aquí yo sé que todo esto va a cambiar Trata a mi pata, una rata, no bata La pisa, la mata y aquí todo guay Que quede claro, Zaro se comporta Siembra una tormenta llena, joderás la huerta Es mejor que sigas y dejar alguna puerta abierta Tu puño defiende, tu ojo vigila y tu mente está alerta Yo soy rap, tú no das ni la mitad Y en mi habita, dinamita, vietnamita en tu ciudad Y tú vas a hacer más de lo que tú ya piensas Estamos cerca de esta mierda, así que apuesta Algo me llama, nada dice lo que es Yo sé Que el hip hop besa en la puerta y me dice Tú ven Pero no me fío, no lo quiero, yo tengo Mi fe Arte en tinta es mi lío y yo vivo bien, bien Tú no estarás dentro de mi piel Tú no estarás esta, por otro nivel Esto no lo ves, ve, no es mi renacer Vino por sus firmes, arte en tinta, su mujer Tú no estarás dentro de mi piel Tú no estarás esta, por otro nivel Esto no lo ves, ve, no es mi renacer Vino por sus firmes, arte en tinta, su mujer Tú no estarás dentro de mi piel Tú no estarás esta, por otro nivel Esto no lo ves, ve, no es mi renacer Vino por sus firmes, arte en tinta, su mujer Vino por sus firmes, arte en tinta, su mujer Vino por sus firmes, arte en tinta, su mujer Vino por sus firmes, arte en tinta, su mujer